Y como no estamos cansados, vamos a subir escaleras Necesito una vidra o algo de hidratarme Ese es el premio, ganatelo Oye pues ya se lo gano Y ya fue corriendo A ver como se ve desde aquí Guau Ahí está cruzando, dale Y ya está cruzando, dale Y ya está cruzando Y ya está cruzando Y ya está cruzando, dale